Muy buenas camaradas y bienvenidos hoy a otro vídeo de Binexus que soy yo Hoy tenemos algo muy esperado que es la segunda entrega de Imperium Bueno y que tenemos aquí en la segunda entrega de Imperium, que es lo que nos ha venido Pues nos ha venido dos cositas, nada más, dos fascículos, dos fascículos Yo pensaba que iban a venir ya con los cuatro, nada, bueno, pues al primero vinieron tres, este han venido dos Se dice que como la otra que hicieron en el Conquest, pues ya empezaron a venir de cuatro en cuatro Así que nada, pues tocará esperar ya al siguiente Entonces, en este que nos ha venido, pues el fascículo cuatro, que es el que tenemos aquí Y, pues el siguiente ya vendrá, el cuatro y el cinco, y ya el siguiente ya vendrá seis, siete, ocho y nueve Supuestamente, de esto todavía no tenemos confirmación, pero más o menos es así para ir ya un poquito con el tema y con la colección Entonces, bueno, pues sin nada más, vamos a ir un poco al fascículo cuatro, que lo tenemos aquí ¿Vale? Y que nos viene dos cositas aparte, ¿no? Nos vienen los destructores Scorpec, ¿vale? Con el plasmacita canóptico Son miniaturas muy, 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 muy chulas Y una pintura que es el base LED Belcher, ¿vale? Que también se puede utilizar, pues muy bien para los necrones Lo básico para los necrones Así que nos vienen tres figuras Cuatro figuras Las tres de la guardia Un plasmacita La pintura Y luego nos viene un pedazo de tapete Aquí, que yo lo estoy utilizando también para la mesa de pintura Para protegerla un poquito Y este lo utilizaré para jugar Pero es un pedazo de bicharraco ¿Ve? O sea, esto es así Más o menos para que veáis por la cámara secundaria lo que hay Es una bestialidad, ¿vale? Un poco lo que hay, si se ve bien Pero a lo mejor no se ve también Bueno, es un pedazo de bestialidad Es un pedazo de bestialidad de tapete No obstante, pues, pues bueno Y bueno, pues que nos viene luego en el capítulo En el fascículo cuatro, ¿vale? Para que lo veáis un poquito Pues básicamente Nos viene quiénes son los destructores Skorpek Un poquito, pues, de historia Y todo lo que Las armas que llevan Luego Ya nos va viniendo Lo que es la creación de un marino espacial Un poquito de historia Lo que es la deformidad Esa Esa pedazo de brecha que hay En la galaxia Llena de caos De caos Demonios Y todo ese tipo de cosas Aquí ya nos viene un poquito, pues De Todo este tema ¿Vale? Los moradores de la deformidad Y luego ya nos viene, pues, como montar A los destructores Skorpek Y el plasmacita ¿Vale? Cosa que está muy bien Porque Cuidado con equivocarte Con estas cosas Y Cómo pintarlos ¿Vale? O sea que ya, bueno Pues cómo pintarlos Está todo súper guay Cosa que me he dado cuenta Es que sí que te viene Cómo pintar Por ejemplo Los destructores Skorpek Y pone el plasmacita Canóptico Bueno, sí También te viene ¿Vale? O sea Miento, miento También te viene ¿Vale? O sea que ya lo tenéis también ahí Para pintarlo Como queráis ¿Vale? Una parte viene Vamos Una parte viene del Víctor Y Y la otra parte Que es La de la base Del Runer Lord ¿Vale? Y ya, bueno Pues aquí entramos un poco En la partida ¿No? En la misión Para seguir practicando Para ir aprendiendo Sobre el juego Un poquito Las hojas de datos Ya te vienen Pues para una lucha Una lucha buena ¿Vale? Y al final Pues bueno Pues como vienen aquí Lo que son Pues los dibujos De De Ultramarines Y de Y de Necrores Así que eso Tenemos el fascículo 4 Y ahora vamos a Por el 5 Que es un poco Uno de los más esperados De la colección Pues aquí tenemos el 5 ¿Y qué viene en el 5? Que viene con rima Que viene con rima El 5 Pues viene El Capitán Primaris El Capitán Primaris ¿Vale? Que si os preguntáis un poco Lo que es la La hombrera ¿Vale? No viene con Sería Bueno No viene con lo que es El símbolo de Ultramarine ¿Vale? O sea que viene Totalmente plana Así que es verdad Que viene Pues la calavera Con lo que es La corona ¿Vale? De la Aurelia y tal Pero Por lo menos No nos viene El Ultramarine Y así si lo queremos Transformar en otro Capitán de capítulo Pues no hace falta Que sean Los Ultramarines Así que bueno Pues viene eso Que es la figura Exclusiva Así que este Pillarle Pillarle sí o sí Si no vais a hacer La colección entera Este merece mucho La pena pillarlo Por tener un poco La exclusiva Y bueno Pues aquí tenéis Un poquito ¿No? Ya Historia del Capitán Primaris Lo que lleva Te explica un poquito Pues eso Remache de servicio Todas estas cositas Que lleva El Capitán Primaris Luego ya entramos Con un poco de historia De las herramientas De guerra De los De los Marines Espaciales De las que hay ¿No? Que en este caso Pues por aquí tenemos La espada sierra La espada energética Hacha martillo Puño de energía Bastón de fuerza Viene también Por aquí también Un poco La guerra por Ramassus Megaria O sea que también Te viene aquí Una de las De las batallas De que hay Bueno pues De senos Y ultramarines ¿Vale? Aquí también Te viene otra historia Del corazón de la tormenta Y ya por fin Pues te viene Como un tal El Capitán Primaris Que la verdad Es que este No tiene mucha Dificultad ¿Vale? Como pintarlo Y bueno Pues aquí ya te viene Un poco la partida ¿No? Lo que va haciendo Ya pues un poco Esa intervención Heroica Del Capitán Primaris ¿No? En este caso Es destruir a los destructores Y bueno pues En aquí Cortarle la cabeza Que es matar al Capitán ¿No? En este caso Las dos misiones Que tiene Así que por esta parte Pues para seguir aprendiendo A seguir moviendo A seguir moviendo Creo que está bastante bien En ese aspecto Y bueno pues aquí Nos vienen ya otra vez Las ilustraciones De un ataque Necron Una bestialidad Y por aquí Nos vienen un poquito También Lo que es La El dibujito De Los ultramarines Así que bueno Pues chicos Básicamente Esto es un poco más corto Porque al final Pues nos han venido Dos Nos han venido Dos partículos Espero que El que venga El próximo Que vengan cuatro Y que sea un poquito También más Más interesante Para vosotros Así que nada Camaradas Nos vemos En otro vídeo Próximamente Con algún unboxing De pinturas O de Warhammer O lo que sea Ya sabéis Que ando yo por aquí Podéis irme Viendo por mis redes sociales Por Twitch Los martes, jueves Y algún fin de semana O algún día Que se me escapa por ahí O Podéis suscribir a Youtube Y bueno Pues seguiremos subiendo Cositas De herramientas Del hobby De fascículos De pinturas Haciendo análisis Y todo ese tipo de cosas Así que nada Camaradas Nos preparamos Para la guerra Y a seguir pintando